U-G-P U-G-P Somos UGP Y queremos que lo seas tú también Educando en armonía Conocimiento integral Valores y tecnología Formando el profesional que el país necesita Somos UGP Y queremos que lo seas tú también Universidad Gerardo Barrios Líderes en gestión del conocimiento U-G-P U-G-P Somos UGP Y queremos que lo seas tú también Educando en armonía Conocimiento integral Valores y tecnología Formando el profesional que el país necesita Somos UGP Y queremos que lo seas tú también Universidad Gerardo Barrios Líderes en gestión del conocimiento U-G-P 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 Somos UGP U-G-P Y queremos que lo seas tú también Educando en armonía Conocimiento integral Valores y tecnología Formando el profesional que el país necesita Gracias.